¡Del Atlante! Hordada número 6 del Campeonato de Pertura 2017 del Ascenso MX, partido entre Potros y Atlante en el Universitario Alberto Córdoba en Toluca. Vámonos a las acciones de este partido. Un equipo local que buscaba la victoria y cortar una racha de tres derrotas consecutivas se iban al ataque aquí. Primero se vio un disparo de Reinero que fue desviado, pero en el minuto 10 Dante Osorio con su gol. Le daba la ventaja al equipo local, recibía la pelota, el disparo de Zurda cruzado y vencía la portería de Gerardo Ruiz. Tercer gol de la apertura para Dante Osorio que no anotaba desde la fecha número 2. Luis Rosales tan solo tres minutos después, buscándolo también a Dante Osorio que venía por el segundo palo. Llegaba primero el defensa Francisco Flores para el despeje. Minuto 25, remate de Ernesto Vázquez que Gerardo Ruiz mandaba al tiro de esquina. Luego Ernesto Reyes, minuto 41 con ese remate, buscando el gol del empate. Pero tranquilo, el arquero Pineda se quedaba con la pelota. En el segundo tiempo, vean ustedes la lluvia. Tremenda lluvia que comenzaba por ahí en el minuto 54. Actividad eléctrica, así que el árbitro principal, Jonathan Hernández Juárez, hablando con Juan Ramírez Tostado, el cuarto árbitro, decidieron parar las acciones. Y estuvo 15 minutos detenido el partido. Se reanudaron las acciones y aquí Edgar Dueñas de Potros con ese tiro libre que daba en el travesaño y afuera. Al minuto 94, centro cabezazo y atacaba Gerardo Ruiz. La intentaba Antonio López. Minuto 97, llegaba el segundo del encuentro. Dante Osorio con su doblete le daba la victoria a Potros sobre los otros Potros. Pero los otros son de hierro, los Potros de hierro de Atlante. Señores, pierden su tercer partido de manera consecutiva a ambos equipos. Después de este resultado, suman 6 puntos en la tabla de posiciones de la apertura 2017. Una vez más, el cabezazo de Dante Osorio de la salida del arquero Gerardo Ruiz. Así lo adotó entonces Dante Osorio su doblete en esta jornada número 6 de la apertura 2017. El campeonato volverá a la acción dentro de dos semanas, ya que la próxima semana está la fecha a FIFA. Potros buscará una victoria más. Esta es tan solo la segunda de la apertura 2017. 2 a 0 el marcador final. Gracias.